¿Con todos los agujeritos? Sí, Traviata tiene 23 agujeritos. De acuerdo a su superficie es la cantidad exacta que una galletita debe tener para ser crocante, pero tierna. Para que se hornee sin explotar ni quebrarse. Para untar con manteca, mayonesa, para acompañar todas sus comidas, para preparar su sándwich preferido, Traviata. Traviata, la galletita de los 23 agujeritos. ¿Los contó?